De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quienes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. Enseñanos Señor tus leyes ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras Enseñanos Señor tus leyes Te busco de todo corazón No consientas que me desvíe de tus mandamientos En mi corazón escondo tus consignas Así no pecaré contra ti Enseñanos Señor tus leyes Bendito eres Señor, enséñame tus leyes Enseñanos Señor tus leyes Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca Enseñanos Señor tus leyes Mi alegría es el camino de tus preceptos Más que todas las riquezas Enseñanos Señor tus leyes Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de los cielos Es como una red que se echa en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando está llena Los pescadores la sacan a la orilla Se sientan Y recogen los buenos peces en cestos Y tiran los malos Así sucederá al fin del mundo Saldrán los ángeles Separarán a los malos de entre los justos Y los echarán en el horno de fuego Donde habrá llanto y rechinar de dientes ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús Sí Respondieron Y él les dijo Así que todo aquel escriba Que se ha hecho discípulo del reino de los cielos Es como el dueño de una casa Que saca de sus arcas lo nuevo al igual que lo viejo ¡Gracias!